Diccionario. Arroba diccionario. El término, matador, se refiere, en un sentido general, a una persona que mata, pero su uso más común y específico es para designar al torero que, en las corridas de toros, es el encargado de dar muerte al toro al final del espectáculo. El matador es la figura principal en la tauromaquia y requiere una gran habilidad, valentía y destreza para ejecutar el acto final, que es considerado el momento culminante de la corrida. En un sentido más amplio, matador, también puede usarse metafóricamente para describir a alguien o algo que resulta extremadamente agotador, abrumador o letal en alguna situación particular.